Ahora nos continuamos con los corridos por ahí Su compa y Ariel Roaro Esto se titula Yo no escogí esta vida viejón Márquenle compa Jumbe Yo no escogí esta vida Ella me escogió Y aquí estoy Moviendo estas oncitas de polvo blanco 5.7 es el calibre Bajado al cinturón Precaución La envidia es lo que sobra en esta profesión Sin remordimientos Cada paso que doy La misión Es darle a mi familia un futuro mejor Y por eso no me rasco y aquí la sigo perreando Empujando el cali para seguir avanzando Yo me la navego en lo chueco Llenando las calles de polvo Yo no escogí esta vida viejón Esta vida me escogió Yo no escogí esta vida viejón Mi pasión es multiplicar billetes cada transacción Un cuadro chico el que manejo por agente de acción Al topón, siempre puestos y dispuestos a cualquier situación Un 310 es el área que navego yo, que busco Si se habla de cuadritos, yo soy la conexión Y por eso no me arranco y aquí la sigo perreando Empujando el jale para seguir avanzando yo Me la navego en los suecos Llenando las calles de polvo Oh, 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 oh Ahí nomás quedamos viejón West Coast corrido viejo Desde California viejo ya se la sabe Su compañero Roaro Saludito